Señor Coronel, Ispanio González, cuéntenos, ¿qué fue lo que sucedió acá? Bueno, acabamos de determinar que hubo una explosión con referendo a un tanque de acá, un cilindro de acá. Tenía un escape y a través del escape, usted sabe que eso se va expandiendo, y hubo una explosión donde hubieron seis personas afectadas y el local, el local destruido completamente, el local que estaba ahí, fue tan fuerte la explosión que todavía a los del lado lo afectó. ¿Y hubieron personas heridas, muertas? Seis personas heridas. Seis personas. Ajá. Están en una parte en Santo Domingo, otra parte en San Cristóbal. Pero hubo uno que se leyó de alta porque sufrió poca cosa. ¿Los otros son de gravedad o...? Sí, hay dos de gravedad. Hay unos que ya lo están operando de emergencia en el Pina, y las otras dos están en intensivo, en el área de Arora. ¿Y las pérdidas materiales? Hay muchas pérdidas materiales, sí. Muchas pérdidas materiales. Estamos haciendo la evaluación con las dueñas, que ahora van a demoler, para entonces ella hacer la evaluación de lo que ella tiene ahí porque no nos podemos meter ahí hasta que no se muera porque las paredes se le puede caer arriba a cualquier rescatista. Y gracias a Dios que nos ha dado un equipo de voluntarios, tanto bomberos como Defensa Civil y Curroja, que siempre estamos 24-7, porque eso fue como a las 10 y 17 por ahí fue que sucedió eso. Y nosotros podemos acastar a las personas que estaban dentro. ¿Hubieron muchas llamas? Sí, hubo llamas, sí. ¿Llegó a tiempo para soprocar la llamada? Sí, se soprocó porque ahí mismo el camión estaba aquí. Además, el chofer se fue solo y los rescatistas llegaron atrás. ¿Por qué la salvación de eso que estaba bien cerca? Bien cerca, sí mismo. Si no hubiera estado bien cerca o hubiera esa persona que está ahora herida, estuviera muerta, lamentablemente. Por eso le pedimos, y no me canso de solicitarles al presidente de la República, una ambulancia. Aquí en Palenque hace falta una ambulancia, no tenemos ambulancia. Y aquí se mueren muchas personas por falta de una ambulancia, porque a lo que llega el 911 ya la persona fallece. Y cuando lo llevamos al hospital, ya el 911 no puede ir a buscarlo en el hospital, porque solamente lo rescata en el sitio que le pasa al siniestro, de lo contrario. Y hemos perdido mucha alma por eso, mucha vida. Repítanos su nombre, por favor. Epifanio González, intendente del Cuerpo de Bomberos Sabanagrandes de Palenque. Muchas gracias.